Queríamos hacer una actividad con los padres, con los docentes y bueno, así se decidió hacer una bicicleteada por una infancia feliz, una infancia donde todos podamos dar lo mejor a nuestros niños. Realmente vivimos en épocas bastante complicadas y nosotros lo único que hacemos es trabajar y brindarle al niño un bienestar para que se encuentre en las mejores condiciones y así apoyar a la familia, ¿no es cierto? Justamente siempre están organizando encuentros entre los niños, entre los estudiantes y sus padres, sus familiares. ¿Por qué crear estos ambientes familiares? Bueno, el jardín maternal considera el niño, la etapa del niño es de los 6 meses a los 3 años. Es una edad donde la familia tiene que estar muy presente. Por eso realizamos actividades donde incluyen no solamente los padres, sino los abuelos y cualquier otro familiar que ellos puedan tener. Lo que sí queremos rescatar es que queremos agradecer la presencia de Olimpiadas Especiales también en esta bicicleteada que hemos hecho hoy. ¿Cuántas personas participaron hoy de la bicicleteada? ¿Cómo fue la actividad específicamente? Y aproximadamente participaron 80 niños más sus padres, donde vinieron papás, mamás, hermanos y los docentes, por supuesto, del jardín. Estuvimos recorriendo el campo universitario y después volvimos al jardín para nuestra actividad normal. ¡Gracias!